Muy buenas a todos, aquí Krustas con Chal Mayúscula, en un nuevo vídeo de Leña o Zelda de One of Gamelon, episodio 2 de esta serie. ¿Qué tal chicos? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? La verdad es que no lo sé, porque estoy grabando este episodio seguido a ese primer episodio, porque quería grabar un par de episodios seguidos, para no tener que estar grabando un episodio al día, quería tener un poquito ahí de colchón de los episodios. Y bueno, vamos a entrar ya al menú principal. Como os he dicho antes, espero que os esté gustando, y la verdad es que en ese primer episodio me lo he pasado muy bien. Esto habiendo que han tenido unos pequeños fallos de audio, de que había alguna parte en la que se me escuchaba muy bajo, y creo que en este a lo mejor también me pasa eso. He intentado solucionarlo, pero también os digo que el problema de mi micrófono, el micrófono de mis cascos no es un micrófono profesional, y mucho menos, y es de momento lo que tengo. He intentado grabar sin micrófono, pero es que se escuchaba peor, entonces, entre que se me escuche bajito, y que no se me escuche prácticamente nada, pero yo creo que se me escuche bajito. Lo que he hecho es bajar un poco el volumen del juego, para que se me escuche a mí un poco por encima, pero la verdad es que no sé si se solucionará. Como digo, intentaré mejorar a medida que vaya pasando los episodios, pero no lo sé. Lo dejamos aquí en Tikogi Tower, con los Otoroki y tal, que nos estaban dando para el pelo, y nos recibe de momento un Chorizar. La verdad es que, como os dije, ya a partir de esta zona, no sé nada, a partir de esta zona, ya yo estoy totalmente en blanco, y bueno, vamos a ello. Vamos a intentar acabar con el Otoroki, perfecto, nos ha quitado solo un corazón, cosa que es muy buena. Y a ver si también acabamos con este rapidito. Vale, necesitamos otra vez 10 bombas. Así que hay que ir a sacado a farmear. Quiero recordar también, por lo que vi en su momento en la serie del Templo del Tiempo de este juego, que el agua nos mata. O sea, si caemos al agua, creo que nos mata. Aquí Zelda, pues bueno, no sabe nadar, y nada, pues bueno, Zelda, a ver si aprendemos a nadar. Link tampoco, o sea que tampoco os penséis que Link es superior a Zelda. O sea, en Link, cuando lleguemos a Link de Faces of Feeble, veremos también que Link es otro inútil, y tampoco sabe nadar. Pero bueno, vamos a farmear rupias, como os he dicho, necesitamos otra vez otras 10 bombas, para poder entrar al faro de Tico Guitauer. Y bueno, a ver si nos aparecen enemigos. Si no nos aparecen, pues nada, nos venimos aquí a la tienda, y vamos a ver cuántas rupias tenemos, un momento. Tenemos 200, ah, bueno, estamos forrados, estamos untados, chicos, de verdad. O sea, somos millonarios, en serio. Yo recordaba, o por lo menos tenía ese recuerdo de que el Templo del Tiempo, farmear rupias, le costó lo suyo. O sea, pero estábamos viendo que, hombre, que yo estoy forrado, que yo, el Templo del Tiempo quiere Scrustas SM superar el Templo del Tiempo. Nada, es mentira. O sea, imagino que será, uy, perdonadme, todavía, esta parte del control no la ha dominado ahorita. Imagino que será, porque vuestros en remaster, esto es mucho más fácil. Yo imagino que haber jugado el juego en su versión original, entre comillas, le habrá costado mucho más que a mí esta versión... No simplificada, pero sí mejorada en controles y eso, ¿no? Por favor, Octorock, no me mates. Soy buena gente, soy buena gente, de verdad. Es que veis que este juego es muy injusto. Bueno, bueno, vamos allá. Vamos a farmear aquí un poquito Camporino, un poquito Guarrindongos a la lejana y vamos a matar a ese Octorock. Creo que ya lo hemos matado, efectivamente. Es que creo que los Octorock dan muchas rupias. Las rupias de Saturn creo que son como 20 rupias. Vamos a comprobarlo. Es que veis que no son, igual no 20, pero sí como 10, algo así. Tenemos las bombas puestas, ¿no? Creo que sí. Perfecto, ahí hemos sacado con el Octorock. De puta madre. Uy, perdón. De pinche madre, ¿no? Están las bombas equipadas, perfecto. Vale, creo que agachado no podemos tirar bombas, de verdad. En este juego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y son 9, no son 10 entonces. O igual es que yo no sé cruzar. Dice que venga, que nos demos prisa, que es horrible, que no sé quién está encadenado. Que sí, que tú startas. Y que le veamos el sacado, perfecto, que sí. Y nos dan aquí también una llave. Recuerdo que esas manos eran muy puñeteras. Lo recuerdo, lo recuerdo bien. Vamos a intentar ponernos el candil, perfecto. Vale, perfecto. Estas manos eran, creo que no se ha podido matar. O sí, o igual sí. Espera, un momento. Sí, sí se las puede matar. Entonces, perfecto. Pero veis que, vamos, que estoy a 30 kilómetros y las estoy dando. En el juego original esto no era así, chicos. O sea, yo recuerdo que en el juego original tenías que estar muy pegado para darlas. Veis que esto está bastante mejorado y tal. Y nada, es que esto nos está ayudando bastante. Vamos a subir por aquí. Pero aún así veis que yo soy muy mal. O sea, por favor, Zelda, sube. Muchas gracias, Zelda. También, importante, estos enemigos vanos se recuperan. No me acordaba yo de eso, pero es verdad. Perfecto, me han matado de pinche madre, ¿no? Por favor, manitas, no me deis mucha latabana, por favor. Que quiero avanzar en esta torre. Recuerdo que esto era un nivel bastante jodido. Recuerdo que al Templo del Tiempo le costó lo suyo. También es verdad que lo que os he dicho antes, que esta versión mejorada, pues, ayuda mucho. Bueno, pues chicos, saltamos, saltamos y reventamos aquí a las manitas estas. Perfecto, ahí está la manita, nos tiramos otro candil, subimos y pimba. Y nada, aquí, oye, aquí soy Dios. Eso parece, porque vamos. Es verdad que me han matado muchas veces, pero la verdad es que no me han matado tantas veces como pensaba. Vale, vamos a matar a este, que nos den sus rupias. Y la verdad es que lo estoy jugando en el ordenador, y yo en el ordenador no suelo jugar mucho. Y pensé que me iba a costar más, pero la verdad es que me estoy adaptando bastante, bastante bien. Entramos aquí, y aquí está. Me acuerdo que este era el primer jefe, que era un Dark Knight, y que era bastante jodido. Me acuerdo que era bastante chungo. Pero bueno, vamos a ver si podemos matarle. Vale, no le hacemos nada. Vale, a ver, vamos a ponernos las bombas. A ver si con las bombas... Vamos a hacer algo, vamos a ver si con las bombas... Creo que sí. Creo que con las bombas me he comido los mocos. Con las bombas me he comido los mocos. Voy a probar, a ver si puedo llegar con esto. Porque igual, recuerdo que era con un objeto muy específico. Y igual, pero vamos a recuperarnos. Igual el objeto específico era... Era... Era esta capa. Era... Sé que era para los gitlos. Sé que la señora ha dicho para los gitlos. Sí, lo sé. Pero... Pero sé que era una herramienta muy específica para este Dark Knight. Y... Y por probar, ¿no? Porque hoy al fin y al cabo tampoco hemos avanzado tanto. Nada, vamos a ver si... Ay, no hemos cogido la rupia porque hemos sido tontos. Pero bueno, esta rupia sí la cojo. Aquí está otra vez el pulpito. Pero nada, nos metemos rápido y al carrer. Vamos a ponernos otra vez en la linternita. Perfecto. Y venga, vamos a ello. Acabamos con esta manita. Acabamos con esta manita. Acabamos con esta manita. Perfecto. Acabamos también con... Esos soldados de hoja lata que... Que son como... Yo no los voy a llamar Mini Tarnact. Pero no son Tarnact al uso. Entonces, bueno... Bastante bien. Yo lo que he dicho es que este juego hace lo que le sale en las narices con la saga Zelda. De ahí que Nintendo ya ha vuelto a confiar. O no volviera casi a confiar. Porque sí que verdad que los Oracle, Finish Capital son de Capcom. Pero no volvieron a confiar en otras empresas para que tomaran sus licencias de juegos. Por razones como esta, la verdad. Y me parece bien. Porque la verdad es que... Imaginaros... Este Zelda en su momento. Un total destrozo. Ahora lo miramos con gracia y tal. Pero en su momento debió de ser una vergüenza. En su momento debió de ser esto... Hostia. Yo me imagino que soy Nintendo y hacen esto con mi juego y digo... Eh... La saga Zelda está muerta. Vale. Eh... No era con esto. Entonces, bueno... Eh... No me acuerdo entonces con qué era. Por la espalda. Aparte que es por la espalda. Aparte que es por la espalda. O no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a aquí hacer un poquito la guarra. Eh... Vamos a hacer así un poquito pim pam. Eh... Estaban haciendo un poquito la del camperín, ¿no? No sé si le estoy haciendo algo, no. Eh... Si veo que pasa un buen rato y no le matamos... Oye... Salimos de aquí. Y nos vamos. Sé que la puerta está cerrada porque... Recuerdo que... Este te dará la llave. Pero no le estamos haciendo nada, ¿no? No parece. O si parece le estamos quitando muy poca vida, ¿no? Porque vamos. Llegamos aquí... Cuanto es un minuto yendo a fula por él sin que nos toque y... Y no. La verdad es que no le estamos haciendo ni cosquillas. De todas formas creo que sí le estamos haciendo daño. Porque cuando nos acercamos con él con la espada. Eh... Veis que es como... Simplemente aparece el halo azul. Pero cuando tengamos la distancia aparece el halo rojo que es como el de daño. Entonces... Bueno, vamos a quedarnos un ratito aquí. ¿Veis? Por ejemplo, con la capa no le hacemos nada. Creo que sí le estamos haciendo daño. Vamos a quedarnos un ratito aquí. Y si oye... Si ya veo... Que... Que no le matamos... Eh... Nada. Dejamos que lo embate y avanzamos a otro sitio, ¿no? Pero yo creo que sí le estamos haciendo daño, ¿no? No sé, no sé. Yo creo que sí. Ah... No le estamos... No, yo juraría que sí. Eh... Vamos a... ¿No veis? Es que con la capa no le matamos, pero aquí así a distancia sí. Parece que le estamos haciendo daño. No sé. Vamos a bajar un momento. Vamos a ponernos otra vez las bombas. Porque si con las bombas tampoco le quitamos daño, yo juraría que sí. No, no parece, no. Vale, nos mata. Perfecto. Eh... Vamos a dejar que nos mate porque creo que no le estamos haciendo nada de daño. Y estamos aquí haciendo un poquito lo que va a ser el ridículo. Son como tres vidas, como en el Zelda 2, que teníamos tres vidas y nada. Vamos a venirnos a... Aquí ha sacado. A ver si alguna llave de la que nos han dado nos ha servido. Yo juraría que sí, ¿no? Nos han dado ya dos llaves y oye, si no nos sirven... Eh... No sé ya, eh. Si no nos sirven esas dos llaves, eh... ¿Para qué nos la dan, no? Eh... Perfecto. ¿Veis que esta llave sí? Aquí está el trámite del cocino. Nos dice que... Que bueno... Que nos... Que nos da como... Como... Un pastel, ¿no? Nos han dado algo así. Yo qué sé. Vamos a hacer aquí así. No, yo quiero venirme aquí a ver, al menú. Vale, nos han dado pan. Pan, perfecto. Si recordáis, había una chica en el episodio 1, en... En qué zona era, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero había una chica en una zona que tenía hambre. Entonces, como yo creo que ya con el pan, vamos a poder alimentarla y nos dará un objeto. Vamos para allá. Vamos a meternos en la tienda. Y vamos a venirnos a esa zona donde estaba la chica que tenía hambre. Que era... Esto. Kobe Hunt. Es verdad, era Kobe Hunt. Vamos a matar aquí a los Frankenstein. Que parece, o por lo que me han dicho, o por lo que hemos estado viendo en el juego, son los... Los Moblin, pues la verdad es que estos a Moblin no se parecen en nada. Los Moblin que conocemos, por ejemplo, en Skyward Sword, que andan un poco más gorditos. Los Moblin de Breath of the Wild, etcétera, ¿no? Era aquí y creo que sí, ¿no? Creo que ya sí. Que sí, que los Moblin se han comido todo. A ver, vamos a ponernos el pan. Ya está puesto. Hemos desperdiciado el pan. ¿Hemos desperdiciado el pan? ¿Hemos desperdiciado el pan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hemos desperdiciado el pan? ¿Y para qué queríamos el pan entonces? Si no era para alimentar a la chica. Nos dice algo de unos huevos, pero... Hombre, el pan... El pan también alimenta, chica. El pan... Vale, también os da pan este otra vez. Entonces, ¿para qué es el pan entonces? A ver, vamos a ver aquí. Oh, dear... Que está lleno de giftos... En la... Esta, ¿no? En lo que hemos dicho. En la... Que sí, que... En la iglesia, pero... Vamos a ver si... Si no... Si el pan no sirve para darle a comer a la chica. Vamos a ir a la otra zona entonces que hemos desbloqueado, ¿no? A ver, o me matan o me voy a... A la tienda... Al punto respawn ese, ¿no? Vamos a acabar con los chorizas. Aquí con los punkis. Y nada, bueno. Venimos de aquí a la tienda y vamos a ir a la única zona esa que no hemos revisado. Vamos a comprar un poquito de esto porque nunca sabemos si lo vamos a necesitar o no. Tenemos seis candiles. Vamos a comprar también bombas ahora. Porque vamos sobrado de rupias. Tenemos, mira, 300 rupias. Eso es una barbaridad. Van a comprar tres, seis, nueve y doce. Perfecto. Pues si acaso nos encontramos alguna otra piedra en el camino para poder reventarla. Vamos a venirnos aquí, ¿no? A la zona esta del lago, al Sutoi Lake. Ah, ya me acuerdo de esta zona. Ya me acuerdo de esta zona. Era una zona también que tenía lo suyo, ¿eh? Me acuerdo que esta zona era también dificililla, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar. Acabamos con este, acabamos con este. O vamos a intentarlo. Perfecto. Acabamos con los chorizas. Aquí quiero recordar que necesitábamos, si no me acuerdo mal, aquí hay una llave. Perfecto. La verdad es que no me acordaba que aquí había una llave. Pero sí, aquí había una llave. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Y vamos a entrar aquí que hay de estos Frankies. Y la verdad es que en esta zona creo recordar que eran simplemente los Frankies. Que no había nada más. Y la verdad es que me han dado la razón porque no había nada más. Vamos a bajar por aquí. Aquí estará el pescador. Igual está aquí el pescador, ¿eh? Poca broma. Y bueno, me han matado. Pero no pasa nada porque teníamos la llave, chicos. Entonces ahora venimos por aquí. Me da el chorizar. No me importa. Venimos por aquí. Y si no, creo que hay que usar una cuerda. Entonces nada, nos equipamos las cuerdas. Y así es como se usa las cuerdas. Por si alguno se lo preguntaba. Bastante sencillo. Y aquí está Impa. Perfecto. Vamos a quitarle las cuerdas. Porque luego las usamos y las cagamos. Entonces mejor vamos a ponernos esto. Para no gastar cosas. Vamos a hablar con Impa a ver qué nos dice. Han capturado al ley y alma. No sé quién ha capturado al ley y alma. Y que no le teme. Y espera aquí. No sé qué tal. Vale. Que han capturado a esta señorita. Y tendremos que ir a rescatarla. Nada. Vamos a salir aquí. Y esto es lo que os decía, ¿no? Pero se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado, chicos. Se me ha quedado pillado. Ah, no. Espera, espera. Que se había lagueado un momento. ¿Veis esos cocodrilos? Pues esos cocodrilos son por donde tenemos. Son nuestro medio de transporte. El agua nos mata. Recuerdo que sí. Y que esos cocodrilos son nuestro medio de transporte. Pero veis que no es nada fácil. Vamos a meternos aquí. Yo recuerdo que aquí el templo del tiempo se podía tirar perfectamente. Un episodio entero. Porque era bastante difícil. Pero veis que yo soy un probazo. Y no tengo ese problema. No, en verdad. No es por eso. Es porque es la versión mejorada. Y bueno, veis que por ejemplo. Aquí caen piedras. Vamos a venirnos por aquí. Aquí yo sé que el templo del tiempo, por ejemplo, utilizó un montón de cuerdas. Yo no voy a usar cuerdas porque lo veo un poco tontería, la verdad. Aquí sí que vas a tener que usar cuerdas para subir. Y nada. Vamos a usarlas. Perfecto. Y vamos a ponernos otra vez esto. Saltamos aquí. Vamos a ponernos un momento. Vamos a ponernos la linternita. Perfecto. Y aquí me he matado yo solo. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora hay que volver a empezar la zona desde el principio. Pues bueno, en fin. En la hipotenusa, ¿no? Me da el chorizar. Pues oye, pues nada. Pues muy bien. Muy contento. Sabéis que este juego es muy divertido. Nada, yo no estoy picado. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien de momento. Estos juegos son lo que tienen. O sea, son graciosos. Son divertidos. Y bueno, tampoco es que hubiera avanzado mucho en esta zona. La verdad. Lo único lo de la torre que sí que es lo que me puede fastidiar un poquito. Pero oye, hasta a raíz de eso tampoco es que hayamos avanzado mucho, ¿no? He de decir que lo que son los escenarios están curiosos. Están curiosos, ¿eh? O sea, me parece que, a ver, no son ninguna obra de arte ni tal. Pero oye, están graciosos. Cayan aquí dos piedras. Perfecto. Me matan. Recordad que ahí caen dos piedras. Cae una, tal. Nos venimos aquí. Caen una cuanta piedra. Perfecto. Voy a esperar por si acaso. Y saltamos. Bueno, mi intención era saltar, pero no hemos podido saltar. Zelda, por favor, no te pongas donde están lloviendo las piedras. Gracias. Perfecto. Evitamos las piedras. Evitamos las piedras. No, no las evitamos. Soy malísimo, chicos. De verdad. Soy probablemente la persona más mala del mundo. Todo lo que he dicho es mentira. Soy el peor jugador de la historia. Nada, no. Es que hay que aprender a usar el escudo estratégicamente. Porque si no, veis que nos lloven palos por todos lados. Vamos a usar las cuerdas, como hemos dicho. Perdón. Las cuerdas, no las bombas. Las usamos. Perfecto. Ponemos la linterna. Perfecto. Y nos volvemos a venir aquí. Y usamos la linterna. Veis que ahí hay una puerta. O una especie de puerta. Vamos a saltar. Por favor, no te caigas Zelda. No te caigas Zelda. ¿Cómo avanzo aquí? Vale, aquí así. Perfecto. Vale. A ver qué hay. A ver qué hay. Creo que van a salir. Lo sabía. Digo, creo que van a salir enemigos. Lo sabía. Lo sabía. Es que yo ya me lo conozco este juego. Son unos perros. Son unos perros. Son unos perros. Son unos perros. Ahora hay que empezar desde el principio. ¿Veis? La dificultad que tiene el juego. No es tanta el combate. Sino que es un juego muy troll. Es rollo Super Mario de los niveles. Que el juego no radicaba la dificultad en sus niveles. Sino que radicaba la dificultad en que era muy troll. Entonces veis que por ejemplo. Está todo tranquilo. Y de repente. Aparece un enemigo. Luego hay zonas. Que por ejemplo. Eso lo he podido ver. Lo poco que he podido probar. Del Ink the Faces of Thibon. Que aparecen de forma random. Vamos a intentar esta zona una vez más. Y si morimos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Porque ya. Me estoy más o menos pasando. No me estoy pasando el tiempo. Voy bien. Pero. Ya va siendo hora de terminar. Entonces bueno. Vamos a avanzar un poquito. Si vemos que morimos otra vez. O que nos completamos esta zona. Lo dejamos por aquí. Usamos el escudo. O esa era mi intención. No ha sido así. Vamos a venirnos por aquí. Nos venimos por aquí. Hemos usado el escudo. Pero como soy malísimo. Me he vuelto a caer. Por favor. Escala la celda. Perfecto. Va a caer ahí. Yo ya me conozco. Son piedras. Pero parece mierda. Son piedras. Pero parece mierda también. Poca broma. Venimos por aquí. Digo que no caiga ahí. Y van y caen las piedras. De verdad. Soy gafe. Soy gafe. Y también es que no aprendo. Porque debería aprender que ahí caen piedras. Y yo sigo poniéndome ahí. De verdad. Vamos a hacerlo a lo loco. Y ya está. Porque como tengo que acabar el episodio. Pues me da igual. Morir. Y empezar aquí. En el siguiente episodio. Que no. Poca broma. Porque me estoy quedando sin cuerdas. Igual debería farmear antes del próximo episodio. Un par de rupias. En el sentido de rupias para cuerdas. Bombas y tal. Pero bueno. Venimos por aquí. Perfecto. No nos caigamos. Perfecto. Y recordar que aquí aparecen murciélaguitos. Y la puerta está bloqueada. Vale. Matamos a este. Y avanzamos. Perfecto. Este es un enemigo. Vale. Vamos a dejar que nos mate. Vamos a dejar que nos mate. Y dejamos aquí el episodio. Porque no tenemos el objeto para matarle. Hasta aquí el episodio de hoy. Como decía. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Yo me lo he vuelto a pasar muy bien. La verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Que será el episodio 3. De esta serie de Zelda de Warzone. Adiós.